¿Qué es el seminario virtual? 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 Hay una frase que es interesante, que está como rondando mucho en todos los que trabajamos en educación, en entornos virtuales, que dice en las aulas virtuales, el contenido es un verbo. Y esto muestra que no hay modo de transmitir o de producir algo para que el otro aprenda un contenido que no esté mediatizado por una actividad. Que sería, digamos, la vieja propuesta del constructivismo y de la escuela activa, ¿no? Que a la universidad obviamente nunca llegó de esta manera. Y ahora sí o sí llega con las aulas virtuales. El problema de la evaluación, el problema de la docencia, cómo intervenir como docente, que es un docente universitario en una aula, que se espera de un alumno. Son cosas que las tenemos que debatir en las aulas presenciales también. Lo que digo es que en las aulas virtuales le agrega otro ingrediente a este debate. Y que si hay una cátedra que no está discutiendo esto y mete una aula virtual y no lo tiene discutido a esto, se le va a complicar algunas cosas.